Capítulo 2 En todo este tiempo hemos visto cometas, hemos visto galaxias, hemos visto planetas, pero nunca vimos una estrella tan grande como Mr. Rockstar de Albuquerque. En esta nueva aventura andamos bien sobrados, nuestros superpoderes se han visto aumentados, lucimos un aspecto flamante que te ganamos ahora como ya lo hicimos antes, por detrás y por delante. Mis enemigos lloran cuando yo hablo, pues saben que estoy sentado en la cima del mundo, donde he llegado con mi nave espacial y solo especial, si que te va a gustar. Porque como nosotros lo hacemos no lo hace nadie, puede gustarte más o puede no gustarte, pero lo que te digo es tan cierto como que mi nombre es Peter Puggy Parker. Algunos por aquí les gusta sacar la lengua a pasear, yo les recomiendo que la vuelvan a enfundar, donde la espalda viene su nombre, que es donde la suelen guardar. Pues ya lo dijo el sumo sacerdote, el señor Laurel Aiken, si quieres leche, bebe leche, pero deja en casa la vaca. Tony Face es nuestro hombre, Liquidator es el señor, y todos juntos vamos al huello. Salut a los arroyos en ese desequilibre. Saludos.